Bueno, ponme atención, ponme atención, Héctor, aparente y alegadamente, este conocido reportero, aparente y alegadamente, le han puesto una ley de protección que le llaman. Sí, Héctor, aparente y alegadamente, se fue de la casa, aparente y alegadamente, parece que está con una amiguita reportera de ese mismo sitio donde trabaja. ¿Pero qué es eso? ¡He mencionado nombre, yeah! No lo he mencionado, pero tíralo al medio, ¿quién es ese? Tíralo al medio, tíralo al medio. Héctor, este conocido reportero, todas, todas, todas las mañanas, y por las tardes también. Sí, sí. Entonces, hace un mes, abandonó a su esposa, muy buena ella, Héctor. Bendito sea Dios. Héctor, y tras de eso, le quitó, creo que le quitó el vehículo. ¿También? Sí, parece que ella tenía una, como una guaguita, una guagua Aulam del Blanca. ¿Y la dejó a pie? Y Héctor, sí, y también le mandó a cortar el servicio de celular. ¿Pero qué es eso? ¿Pero quién es ese? Héctor, pero se pasaba llamándole a la casa, como amenazando y todo, y ella le puso una ley de protección. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? ¡He mencionado nombre, yeah! No, que le pusieron una ley de protección, pero ¿quién es ese? Héctor. En otra exclusiva del 6.30, Antonio Luis Negrón Cruz, Noti 1 en la mañana. Espera, mira, 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 espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Espera, ¿qué está pasando? Bueno, Héctor, te estaba contando de ese reporte. Sí, pero por eso... Héctor, ¿he mencionado nombre, Gio? No, no ha mencionado, pero tíralo al medio. En otra exclusiva del 6.30, Antonio Luis Negrón Cruz, Noti 1 en la mañana. Espera, espera, pero que... Pero chico, mira, esto es un programa serio. Vamos a hacerlo serio. Yo quiero que ella me diga quién es, porque le quitó la Outlander a las mujeres, y le quitó el celular. ¿Quién es? ¿Quién es? En otra exclusiva del 6.30, Antonio Luis Negrón Cruz, Noti 1 en la mañana. ¡Ay, padre! Señoras y señores, aparente y alegadamente, Antonio Luis Negrón Cruz, Noti 1. ¡Ay, Jesús! ¡Qué bochínche! ¡Ay, Jan Ruiz! Mira, atención, mi gran amigo, Alex Delgado, averíguate eso, Alex Delgado. Aparente y alegadamente, Antonio Luis Negrón tiene una ley de esa, de protección, de... ¿Cómo que se llama eso, Héctor? La ley de... ¿De que no? ¿Que no se puede acercar a la casa? Exactamente. ¿De protección que no se acerque a la casa? Sí, sí. Mira, Antonio Luis Negrón, mira, Alex Delgado le quitó, aparente y alegadamente, le quitó la guagua, le quitó la doña, le quitó el celular, etcétera, etcétera. Mira, eso es lo que tiene que decir Falú, en el escándalo del día. ¡Qué bonito! ¡Agárrate, Tolentino! En otra exclusiva del 6.30, Antonio Luis Negrón Cruz, Noti 1, en la mañana. Una exclusiva de super exclusivo, ¿eh? ¡Qué bochínche! ¡Agárrate, Tolentino! ¡Huele a super! Mira, mira, quiero que eso mañana lo tiren en Noti 1, ¡qué bonito!